Tiene la palabra el diputado David Scheller a los efectos de rendir homenaje a Horacio Rodolfo Pechiquiroga. Gracias, Presidente. El pasado 12 de octubre se cumplió el primer aniversario del fallecimiento de Horacio Pechiquiroga, para la gran mayoría de los que lo conocimos. Un dirigente político que salió de una pequeña localidad de la cordillera neuquina, San Martín de los Andes, allí por principios de la década del 70, y que adoptó a la ciudad capital de la provincia, la ciudad de Nauquén, como propia. Y que a fuerza de trabajo, convicción, inteligencia, logró trascender en la provincia de Nauquén, su provincia, y en muchos casos en el ámbito nacional. Militante y dirigente político entusiasta, temperamental, apasionado, empático y sensible. Afiliado al radicalismo desde su juventud, llegó a ser dos veces concejal de la ciudad de Nauquén. Fue diputado nacional, miembro de esta Cámara. Fue electo senador nacional hace un año atrás. Si no hubiera fallecido, hoy sería senador nacional representando a la provincia de Nauquén y a Juntos por el Cambio. Pero sin duda, su paso por la intendencia de la ciudad de Nauquén fue cuatro veces intendente de la ciudad de Nauquén. Nauquén lo dejó en el recuerdo como el gran intendente. Intendente del año 99 al 2007 y luego del 2011 hasta el año 2019. Simpatizantes y adversarios, si el pueblo de Nauquén y de la región de la confluencia coinciden sin ninguna duda que fue el gran intendente que transformó a la ciudad, como él decía, de un pueblo grande a una gran ciudad con proyección, con perspectiva y con dinamismo. Tuvo, por supuesto, como muchos humanos, muchos defectos, pero sus virtudes resaltan por sobre sus defectos. Y quiero mencionar algunos rápidamente. Peche fue un visionario. Literalmente vio el progreso y la transformación de su ciudad antes de hacerlo realidad. Peche logró entusiasmar a los vecinos, entusiasmó a su equipo de gobierno, convocó a gente proba, a gente preparada y por eso pudo concretar esa transformación. Fue un trabajador incansable, apasionado, ocupado de concretar sus grandes objetivos de gobierno, las grandes obras que transformaron la ciudad de Nauquén, pero también ocupado de atender al vecino anónimo que lo llamaba por teléfono o lo cruzaba en la calle pidiéndole alguna cuestión de la ciudad. Y por último, Peche fue respetuoso de las personas, de sus funcionarios, de sus adversarios políticos, fue respetuoso de la ley, de la constitución, de las instituciones y fue respetuoso de los ciudadanos. Peche logró obtener la gratitud de aquellos que lo acompañamos, pero también la gratitud de miles de ciudadanos que no lo votaron, pero reconocieron su legado. Y el reconocimiento también de pocos dirigentes y gobernantes, que es el respeto y el reconocimiento a la labor realizada. Un año de su fallecimiento y en nombre de miles de nauquinos, quiero recordar y hominajear a Peche, a Peche Quiroga, y un sentimiento de gratitud también para su familia que lo compartió durante casi 40 décadas con el pueblo nauquino. Muchas gracias. Gracias, diputado.